¡Suscríbete! Entonces vamos a entrar a hablar sobre esta fragancia Esta fragancia es de diseñador, es alemana, su concentración es eau de toilette Para los que todavía no están familiarizados con la concentración de las fragancias Les dejo en la descripción mi video en el que hablo sobre la concentración de las fragancias Ok, esta es una fragancia masculina, oriental, amaderada Esta fragancia es recomendada para todas las ocasiones, todos los climas Y para cualquier clase de atuendo que quieras usar O sea que puedes usar algo super casual o algo absolutamente elegante La sensación que causa esta fragancia es una sensación masculina, limpia, seria, de buen gusto Fragancias similares a esta, Original Santal de Crip o Jupe on Bayou En cuanto a las notas que tiene esta fragancia En las notas altas encontramos romero, piña y canela En las notas medias encontramos pétalos de naranja, violeta y jazmín Y en las notas base vamos a encontrar sándalo, ámbar, pachulí y almiscle En cuanto a la descripción personal de esta fragancia Huele como a un suavizante de ropa que usarían los jeques en Dubai Super costoso y fino, combinado con un toque de frambuesa, a eso huele En cuanto a la puntuación de longevidad de esta fragancia es un 8 sólido Dura fácilmente más de 7 horas En cuanto a la proyección, personalmente desde mi piel yo le pongo un 6 No proyecta muy muy bien, pero cuando las personas se acercan pueden olerla perfectamente En cuanto a la reacción de mujeres, dicen que huele sofisticado, elegante y agradable La puntuación en general de mujeres es un 7 Mi puntuación personal sobre esta fragancia es un 8 Esta presentación de 75 mililitros para los que viven en Bogotá, Colombia Pueden encontrarla en San Andresito del Norte entre 75 y 80 mil pesos Esta es una recomendación para comprar a ciegas En realidad no importa si no la han olido Sirve para demasiadas, demasiadas ocasiones, estilos de ropa Y en general es muy agradable para cualquier persona Entonces la recomiendo bastante Si te gustó este video, no olvides dejarlo en un comentario Y dime cuál es tu opinión acerca de esta fragancia Nos vemos en otro video, bye ¡Gracias!